Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Hoy con un programa, pero miren, viajamos por toda América. Tenemos notas con emprendedores de México, de Colombia, de Argentina. Tenemos un cosplayer que hace unos trajes combinando. Impresión 3D con electrónica, impresionantes. Y además vamos a tener el comienzo de un curso que nos va a dar Patricio Palacios de iniciación al diseño y modelado de impresión 3D. Así que tenemos cantidad de cosas para hoy. De paso les cuento, el 12 de septiembre vamos a tener un webinar gratuito a las 10 de la mañana. Van a encontrar el link para poder acceder en la descripción de este mensaje. Así que ahora, Dominio 3D comienza de esta manera. Bueno, estamos en comunicación con Gerardo Gamis. Él está en Mexicali, Baja California, México. Y es otro entusiasta de la impresión 3D aquí en Latinoamérica. Tiene 25 años. Así que los saludamos desde aquí, desde Dominio 3D. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Hace cuánto empezaste con Impresión 3D? Hace poquito más de un año. Empecé con una impresora que encontré en internet. Una Robo, Robo R1 Plus usada. Y con esa aprendí. Empecé aprendiendo y a eso después decidí emprender. Y eso hace muy poco tiempo. Un año es, digamos, muy poquito tiempo. ¿Y cuál era tu intención cuando empezaste en el tema del 3D? ¿Cuál era tu idea? Mi idea era, siempre me ha gustado la robótica. Ajá. Y quería hacer prótesis robóticas a bajo costo. Utilizando las tecnologías de impresión 3D. Ajá. Y, pues, apenas, como llevo un año apenas en esto, apenas estoy todavía puliéndome para poder hacerlo. Porque ya hacer prótesis robóticas ya requiere de muchas habilidades técnicas de impresión y de electrónica también. Claro. Prótesis robóticas, hablamos de una mano, un brazo, una pierna. De manos, sí. Principalmente de manos. Manos es lo que estás pensando. O sea, que no es solo la mano, digamos, como habitualmente se imprime en 3D, que es una mano que, si bien tiene cierta funcionalidad, no tiene electrónica ni nada. Lo único que hace por ahí es agarrar, ¿no? Aprender. Estás pensando en algo más complejo que una prótesis personal. Las prótesis robóticas con las que yo estoy investigando y estoy trabajando, pues, están articuladas de tal manera para tener un mecanismo que pueda hacer lo mismo que hace una mano normal. Pero la diferencia es que estas llevan el mecanismo, llevan electrónica, llevan sensores, que son sensores superficiales que van en el brazo. Y estos sensores sensan una señal que se llama señales mioeléctricas. Las señales mioeléctricas son flujos o campos magnéticos que se generan en un músculo al momento de que tú querías una flexión. Cuando nosotros movemos un músculo, hay una pequeña corriente eléctrica que pasa por este músculo. Entonces, estos sensores lo que hacen es sensar esto y por medio de un algoritmo ya realizar el movimiento con que tú solo lo piensas. Bien, y a ver, sabemos que hay mucha investigación en este sentido, en el mundo desde hace muchos años. ¿En qué etapa estás de esto? Porque, digamos, no debe ser fácil, supongo. No, no. Yo estudié ingeniería, en el mecanismo, mecatrónica. Y realmente tengo las bases para hacerlo, pero todavía estoy en etapa de investigación, haciendo pruebas todavía. ¿Lograste algún avance con esto? Tengo los sensores y empecé a imprimir lo que es la prótesis. Yo vivo en la frontera con Estados Unidos y allá compraba mis materiales, pero por el problema de la pandemia se cerró la frontera. Y ahorita, pues, ya no puedo ir a comprar muchas cosas. ¿Vos qué hacías? ¿Cruzabas a comprar? ¿Ibas y venías? Ajá. O sea, que eso era una ventaja antes, ahora no lo podés hacer. Sí, ahorita por la pandemia mejor decidí pausar un poco en eso. Claro. Y además, ¿estás cerrada la frontera? O sea, igualmente hoy, si quisieras, podrías, no. No, todavía está cerrada. Solamente los ciudadanos americanos son los que pueden cruzar. Claro. ¿Y normalmente es fácil cruzar? Siempre hay todo un tema entre Estados Unidos y México, el muro, la inmigración, digamos, pero vos no tuviste problema para hacer los trámites bien y ir y venir. No, puedes sacar una visa de turista. Ajá. Una visa de turista y ya con eso puedes cruzar hasta ciertos límites de Estados Unidos. Y así quieres ir más para el centro de Estados Unidos o más para el norte, ya ocupas sacar otro permiso. Pero, pues, no es tan difícil si cumples con la documentación. Claro. ¿Y qué ciudad tenés cerca de Estados Unidos, ahí en Mexicali? Caléxico. Ajá. Pues está el estado de California y es la frontera con Mexicali y está Caléxico. Claro. O sea, que ahí podés ir, pero no más lejos de ahí, digamos. Ajá. Por así decirlo. Le necesitas más permisos, si querés ir más lejos. Más permisos. Ajá. Así es. Claro. Bien. Pero, y mientras tanto, porque ahí veo un Iron Man también, contame que estás. Sí. Pues teniendo impresoras, pues es casi inevitable. Uno quiere hacer cosas de hobby, no nada más de trabajo. Y pues hoy soy un fanático de lo que es el mundo de Marvel. Y está esta figura para mi colección personal. Se ve muy bien. La verdad que es muy linda. ¿Eso qué lo hiciste? ¿Con PLA? La base está hecha en PLA y lo que es todo, lo demás, el Iron Man lo hice en resina. Ajá. La impresión por resina. Claro. Y eso te da muchísimo más detalle, ¿no? Sí, sí. La impresión por resina funciona muy bien para las cosas más orgánicas, se les da más vida. Claro. ¿Y hoy cuántas impresoras tenés? Ahorita solamente cuento con tres. Con mi Robo, la primera que conté, la Robo R1, una Ender 3 Pro y una Nikudic Photon S. Que es, de hecho, la que vivís cual. Claro. ¿Y cuál es tu idea ahora? Concentrarte en el tema de las prótesis robóticas, seguir experimentando. Mientras tanto, ¿de qué vivís? ¿Cuál es tu actividad? Pues, ahorita ofrezco el servicio de imprenta. Imprenta a personas que quieran realizar alguna impresión o inclusive también me han contactado a empresas y como realicen investigaciones sobre el área biomédica y porque de hecho trabajo en el área médica, también me han contactado laboratorios clínicos para hacer repuestos de algunas máquinas. Entonces, acabo de hacer un trabajo de unos empaques para una centrifugadora de sangre impresos en 3D. Bien. ¿Y en Mexicali hay bastante desarrollo del tema 3D o hay poca gente? ¿Cómo está impactando eso? Pues, no es muy conocido todavía. Sí, poco a poco se va dando a conocer y poco a poco ahí se han desarrollado imprentas porque aquí es una zona muy industrial, muy, muy industrial. Como estamos en la frontera con Estados Unidos, muchas empresas de Estados Unidos vienen acá y ponen sus fábricas. De hecho, yo trabajo en una fábrica americana. Claro. ¿Le conviene por un tema de costos, seguramente? ¿Es más barato hacerlo en México? Sí, la mano de obra. La mano de obra es mucho más barata, entonces les conviene poner la fábrica y la fábrica del otro lado. Así es. Aquí se manufacturan muchas cosas y se mandan a Estados Unidos y a Estados Unidos se distribuye en cualquier parte del mundo a sus respectivos clientes. Claro. Y entiendo que en el tema, todo lo que es insumos, tanto filamento como repuestos, el lugar donde estás tan cerca de Estados Unidos debe ser un beneficio, ¿no? Porque tenés todo más ahí a la mano. Sí, así es. Es mucho más fácil conseguir ciertos materiales. En vez de mandarlos a traer, pues, de China, sale más barato y más rápido traerlos a Estados Unidos. Claro. Y ahí, en Estados Unidos, ¿tenés tiendas donde te proveen cosas? ¿O compras por Amazon? ¿De pronto tenés ahí mismo cómo recibir algo y lo vas a buscar? ¿Cómo es la operativa de esto? Sí, yo lo que hacía era comprar por eBay. Por eBay usa. Ajá. Y contraté un servicio como un apartado postal. Claro. Y entonces ahí me llegaban todos mis materiales. Ya nada más llegué a por eso. Claro. Porque si yo te voy a contar con que en la ciudad que tenés ahí cerquita tengan todo esto y no, debe ser difícil también encontrar todo lo que uno necesita. Sí, sí. De hecho, aquí donde yo estoy, en Mexicali, no se encuentra nada relacionado con la impresión 3D. Nada. 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 Bien. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba la ciudad que está del otro lado? Caléxico. A ver, estoy acá buscando en el, acá mirándole en el mapa, ¿sí? Y con respecto a costos, ¿sí? Vos obviamente manejás todos los costos de Estados Unidos para lo que vale un kilo de PLA o de resina, digamos, porque tu provisión viene de ahí, así que todos los precios no son precios de México, digamos. No, no son precios de allá. Esa es la ventaja. Sale más barato. Así que bueno. ¿Me querés mostrar un poquito la mano? Esta es una lámpara. Bueno, va a ser una lámpara. La electrónica, pero el LED va a ir aquí, aquí en medio. Claro. Es una lámpara de escritorio para trabajo o para alumbrar el cuarto, pues, lo puedo usar para apagar toda la luz de mi parte y nada más dejar la pura lámpara iluminada. Mirá qué buena que está. Che, ¿y el modelo de eso o no lo sacaste? Este lo compré en Kultz. Ajá. Está en Kultz. Ok. ¿Y vos estás aprendiendo a modelar o únicamente estás comprando diseño? Tengo un socio que me ayuda al modelado, porque la verdad, yo estudié en Mecatrónica y lo mío es el diseño, el diseño 3D, no el modelado en 3D. Yo lo que hago es todo lo relacionado con diseño mecánico, eso sí lo puedo realizar. Bien. ¿En cuánto tiempo calculás que podés tener una mano funcionando? Mi meta es a mediados del año que entra, ya tenerla lista. Bien. Bueno, cuando la tengas, avísanos, así nos mostrás tus avances, porque me parece muy interesante, del cual no se ha hablado mucho. De hecho, nosotros no hemos hablado mucho de lo que tiene que ver, sí son muy comunes las manos, las prótesis, pero sin electrónica. Lo que pasa es que esas yo considero que no tienen mucha funcionalidad práctica. Una prótesis que nada más sea estática o que se flexione, pero por flexión también de otra parte del músculo. ¿Por qué te parece que no sirven? O no sirven de mucho, digamos. Porque sus movimientos van a ser muy torpes, por así decirlo. Entonces, realmente no es mucho la ayuda que podrían generar. En cambio, una prótesis robótica bien hecha haría casi lo mismo que hace tu mano, como si fuera tuya. Yo, de hecho, sigo mucho a una empresa británica de prótesis robóticas, siempre hacen 3D. Y la verdad son prótesis hermosas, son preciosas. Y no hay mucha diferencia entre las personas que utilizan su prótesis y cuando decían que tenían su mano. La verdad les ha cambiado la vida por completo y fue una inspiración para mí. Bien, ¿y qué costo tienen esas prótesis actualmente, sabes? Esas que yo les digo, que son una de las más baratas que hay en el mercado, tienen un valor de unos 2.000 a 2.500 dólares. Ajá. ¿Y están hechas en 3D también? ¿No? ¿Están hechas en 3D? Están hechas en 3D. Así es. Bien. O sea que vos lo que decís un poco es que la prótesis, si no tiene electrónica, podríamos pensar que la persona, digamos, el hecho de tener que, además de cargar la prótesis todo el tiempo, quizás algunos hasta en algún momento quieran dejar de usarla, ¿no? Porque como que les, como que decís, bueno, el beneficio que obtengo, ver, cargarla y todo eso, ¿no? Sí, también por tema de la ergonomía, también las prótesis que son estáticas carecen mucho de eso. Bueno, y estuvimos conversando con Gerardo Gamis, él está en Mexicali, Baja California, en México, muy cerquita de la frontera de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por este contacto con Dominio 3D. Un placer, gracias. Chao. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Seguimos aquí en Dominio 3D. Estamos en comunicación con Cristian Cabra. Él está en Zipaquirá, a 40 minutos de Bogotá, en Colombia. Y es otro entusiasta reciente, hace nada más que siete meses que está en el tema Impresión 3D. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Claudio. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿por qué te metiste en el tema del 3D? Bueno, Claudio, pues digamos que me interesó bastante desde un principio. Yo diría que hace unos dos años aproximadamente vi videos. Vi videos respecto a lo que era el tema de la Impresión 3D. Me llamó mucho la atención, pero hasta hace aproximadamente unos siete meses adquirí mi primera impresora. Claro. Porque la verdad no tenía mucho conocimiento al respecto, pero cuando me di cuenta que realmente una impresora no es tan costosa, decidí como experimentarlo. Obviamente ahorré la plata, compré la impresora y pues empecé. Empecé a trabajar este tema de la Impresión 3D y me he dado cuenta de que es un tema muy interesante, muy apasionante. Se puede hacer muchísimas cosas, la verdad las posibilidades son inmensas. Se puede hacer muchísimo. ¿Y te resultó fácil? ¿Era más fácil de lo que esperabas? ¿Más difícil? Pues Claudio, la verdad este mundo es más complejo de lo que uno se imagina, porque pues como te comentaba, uno piensa que es traer la máquina, ponerla, presionar botones y listo. Y salen piezas. Exactamente. Pero no, la verdad, digamos que bueno, traje la máquina, empecé a trabajar, las primeras impresiones, tal vez por lo que la máquina venía calibrada, perfecto. Pero ya cuando digamos que la máquina empieza a exigirle a uno temas de mecánica, de calibración, todo eso es cuando uno se da cuenta que eso es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Claro. Y escúchame, ¿y para dónde orientaste tu trabajo? ¿Tu idea era hacer piezas para vender? Cuando empezaste con esto, ¿empezaste como para experimentar o ya con una idea de algo comercial? Digamos que yo empecé con la idea ya enfocada hacia lo comercial. O sea, no tanto como a manera de hobby, sino que yo vi la oportunidad en cuanto a lo comercial, pues porque me di cuenta que la cantidad de piezas o de temas que se pueden manejar en este mundo es muy amplio. Y pues la verdad la traje con ese propósito de producir piezas para vender. Digamos que el enfoque está, yo manejo como tres enfoques, que es el enfoque comercial, que vendría siendo como las litofanías, lo que tuviste, la luna personalizada. Ahora nos vas a mostrar esto de la litofanía, sí. ¿Señor? Te decía que ahora vamos a ver el tema de la litofanía, que es muy interesante. Sí, es bastante interesante. Y decía, lo enfocaste por un lado, por el lado de las litofanías, ¿y qué más? Digamos también está un poco enfocado en piezas, digamos, decorativas, también el enfoque de pronto de coleccionistas, como pues se has dado cuenta, uno puede imprimir piezas con temáticas de programas de televisión, películas, series, todo este tipo de cosas, entonces por ese lado. Y por el lado, digamos, industrial, estoy sacando lo que son prototipos de empaque para una empresa que queda acá en una ciudad cerca de Paquirá, es en Tocancipá. Ellos se dedican a lo que es el diseño y fabricación de empaques para productos, entonces yo soy el que les imprimo a ellos como los prototipos, pues para que ellos hagan sus respectivas pruebas de usabilidad y todo este tema, de ergonomía. Y ya ellos, pues ya una vez aprueben el prototipo, ellos envían a producción en masa, pero eso ya es otro proceso que vendría siendo termoformado, dependiendo pues también la pieza. Claro. Bien. Yendo al tema de las litofanías, acá hemos hablado alguna vez en algún programa del tema, pero vos, digamos, creo que le diste también una vuelta más a la cuestión. No sé si, mirá, estaba buscando a ver si tenía alguna litofanía acá a mano, que es la posibilidad, para los que por ahí no saben lo que es la litofanía, de imprimir como si fuera una fotografía en 3D que visto al trasluz, se ve como si fuera una, se ve la foto, digamos. Básicamente, ¿no? Es algo así, para explicarlo rápidamente. Sí, señor. Y vos esto lo orientaste al tema de las, de hacer lámparas o lunas, no sé cómo lo llamás. Sí. Contanos sobre eso. La litofanía que, digamos, la que tengo acá, pues es una luna. De pronto, por cuestiones de que no está alumbrada, pues no se visibiliza, pero pues acá, digamos, que yo le metí un diseño personalizado. Sí. La idea es que se visibilice como tal como la forma de la luna, y como si en la luna, pues se viera como la forma, como dices tú, de la fotografía de un bebé. Claro. Tiene el nombre del bebé, y pues le metí como diseño. Yo, de profesión, soy diseñador gráfico, entonces, pues, exploto eso enfocándolo a la impresión 3D. Hice algo de diseño, y pues, sí, son lámparas, como tú dices bien. Pueden ser utilizadas para decorar espacios en los hogares, y obviamente, pues, acá el valor agregado sería la personalización, que es la foto, puede ser del bebé, puede ser de la mascota, puede ser de la pareja, de la familia. Entonces, es muy interesante porque es muy versátil, es un tema que se puede manejar, digamos, de acuerdo a la necesidad o el requerimiento del cliente. Claro. Y escúchame, ¿cómo llegás? Porque, a ver, nosotros conocemos algunos sitios que son para generar litofanías. Uno sube la foto, y te devuelve el archivo, el STL. Este es un sitio, es en inglés, yo creo que es como de Estados Unidos, se llama litofanemaker.com. Es un sitio que también suministra algunos formatos como de lámpara, de lunas, de lo que dice esto, hay cuadrados, hay cónicos, o sea, hay bastantes formatos. Sí. Yo creo que en 3DP.rocks agregaron algunos formatos nuevos que no estaban hace un tiempo. O sea, hay algunas formas nuevas para hacer litofanía. O sea, que vos directamente ahí, también de esta manera, subís la foto y te baja el STL para que imprimas la luna directamente. Sí, exacto. Y pues, este es un poquito más complejo, porque pues digamos que tú, digamos, manejas un poco más de parámetros, digamos, cómo quieres que se vea de grande la imagen dentro de la luna, la altura, la anchura, pero pues es básicamente lo mismo. Lo más complejo ahí que es, pues que está en inglés, pero pues yo creo que hoy en día vivimos en un mundo globalizado, en el día la mayoría de gente se desenvuelve un poco con el inglés, entonces hay tampoco que ser bilingüe para poder hacerlo. Es muy sencillo y hay algunos formatos también muy interesantes. ¿Algún consejo para el que quiera probar con hacer una litofanía en cuanto a parámetros, velocidad de impresión, algo que nos puedas sugerir? Digamos que el consejo para ya el tema de las litofanías, lo primero que yo me he dado cuenta, digamos, en base a la experiencia es que es importante manejar imágenes que manejen un alto contraste, o sea, como que ese alto contraste nos permite que a la hora de imprimir la litofanía, pues se vea mucho mejor, más definida la imagen. Claro. Y en cuanto a tema de parámetros, pues digamos que yo lo que hago es que manejo una velocidad de 50 milímetros por segundo, ahí está dentro del slicer, ese parámetro de la velocidad. Claro. Digamos, la altura de capa que yo vengo manejando es de 0.2, me ha trabajado muy bien esa altura de capa, o sea, me parece que da un muy buen resultado en cuanto a calidad, y la definición de la imagen es muy buena. O sea, el grosor de pared que vengo manejando es de 1.2, porque obviamente pues no podemos dar un grosor muy espeso porque... La luz tiene que poder pasar, digamos. Exacto. Claro. La luz tiene que filtrar. ¿Qué otro parámetro, digamos? Con respecto a la imagen, ¿sería recomendable de pronto procesar la imagen antes de subirla? ¿De pronto pasarla blanco y negro, subirle brillo, contraste? O sea, ¿trabajarla un poco para lograr mejores resultados? Sí, claro. Digamos que sí podría ser un buen proceso antes de pasar la imagen como tal al proceso de litofanía. Claro, digamos que si la persona que lo vaya a hacer tiene nociones de pronto de este tema de retoque de imágenes, sí sería recomendable, claro. De hecho, lo que te comentaba yo, esa imagen, pues cuando te envié la fotografía para que la muestres a tu audiencia, pero yo esa imagen la trabajé mucho en Photoshop para escuadrar atrás, hacer brillos, obviamente le metí algo de diseño. Claro. Bien, bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos, próximos pasos en qué estás trabajando? Bueno, pues como te comentaba Claudio, mi enfoque sí es, digamos, a nivel, digamos, empresarial, comercial. Entonces, digamos, ahorita cuento con dos impresoras desde que empecé, o sea, hace ocho meses y ya hace poquito adquirí una en DDP2, que es de la última generación de Creality. Digamos que como tal mi proyecto, o sea, este año tengo presupuestado por lo menos que cuando finalice el año, tener otra impresora más y me gustaría traer una de resina. Claro. Porque también estoy interesado en lo que es de pronto producir joyería y la de resina es óptima para ese tipo de cosas. O sea, la calidad de la definición de la pieza, así sea muy pequeña, es perfecta. Claro. Entonces, esto es algo de lo que me gustó mucho del mundo de la impresión 3D, que es muy versátil. Mira, si buscás, dos programas atrás hicimos una nota con una persona acá de Argentina que está usando impresión 3D en joyería, justamente utilizando para hacer los moldes, las matrices, utiliza impresión 3D y utiliza impresoras de resina. Correcto. Sí, sí he visto que es bastante utilizada para el tema de la joyería y sí. Ese es como, digamos, el proyecto a futuro, pues por lo menos para finalizar este año, porque digamos que dentro ya, digamos, dos, tres años, la idea sería tener una granja de impresión muchísimo más amplia. No sé, unas 30, 40 máquinas. La idea es que el volumen de trabajo sea muy amplio, porque como te digo, digamos, es un mundo muy apasionante, pero también es muy rentable. Hay que estudiar, hay que estudiar mucho el tema, pero es muy rentable. Y pues lo disfruto, me gusta mucho. Bueno, bueno, felicitaciones por tu trabajo y en tan poquito tiempo ya estar pensando en ampliarte y en explorar nuevas alternativas. Así que te mandamos un saludo grande de aquí desde Dominio 3D. Y bueno, estuvimos conversando con Cristian Cabra, que está en Zipaquirá, ahí cerquita de Bogotá, en Colombia. Un abrazo grande y muchos éxitos, Cristian. Listo, Claudio. Muchas gracias, pues, por el espacio, por la entrevista y, pues, muchos éxitos y saludos desde Colombia, pues, para toda tu audiencia. Dale. Mantenernos al tanto de cualquier cosa interesante que tengas para compartir y siempre tenés un espacio aquí en Dominio 3D. Uy, listo, por supuesto, Claudio. Muchas gracias. Andes muy bien. Un abrazo grande. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Cosas que tenemos que saber, que nos van a ayudar. Para los que saben, van a poder refrescar algunos conocimientos y seguramente también aprender algo, aunque tengan experiencia, porque siempre uno aprende algo. Y esto es un anticipo de un webinar que va a dar el 12 de septiembre, el sábado 12 de septiembre, que después les voy a contar al final cómo se pueden sumar. Es un webinar gratuito sobre este tema. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Qué gusto. Como habíamos charlado anteriormente, yo preparé algo para poder darle a tu público unos tips específicos para que puedan entender un poco de entrada lo que necesitan saber para imprimir en 3D. Dale, yo me siento como un alumno acá. ¿Me pongo como un alumno? Sí, me siento acá. Tú pregúntame todo lo que necesites saber. Y hago de alumno de impresión 3D. Así que si algo no entiendo, te voy a preguntar. Espectacular. Es justamente la interacción que quieras. Hagamos de policía buena y policía mala. Bien, yo un poco, me parece que es importante mencionar también que tengo la experiencia de ser diseñador industrial ahora. en mi tercera carrera. Y eso me permitió a mí entender muchísimas cosas en los campos de la tridimensionalidad. Lo cual me ofrece a mí la posibilidad de dar una bajada a las personas que no están allegadas a este rubro, a lo que es la impresión 3D, con mayor normalidad, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de eso mismo. Si gustas, yo puedo pasar y empezamos a compartir pantalla. Dale, vamos. Bien. Ok. Acá he preparado yo una pequeña presentación en donde me ven a mí con una máscara de un mengu, se llama, que es un mengu yoroi, que es una armadura de samurái. Y en esta armadura de samurái, lo que yo pretendía hacer es simplemente una réplica. Soy también escultor y me gusta mucho hacer estas piezas que son más del estilo ornamental o que tienen que ver con la parte lúdica de la impresión 3D. Pero también, en estos tips para empezar, en la impresión 3D, que les llamamos detalles, yo quiero hacer un énfasis o un enfoque en esta parte, que no solo se hacen cosas lúdicas, que se pueden hacer cosas realmente útiles para el hogar, y acá, hace un poco de tiempo, yo desarrollé un mueble de estantería que le llame B-shelving porque, bueno, tiene la onda hexagonal de abeja, el panal de abeja. Y me gustó mucho ese trabajo que pude realizar para poder expresar lo que es la impresión 3D. Como vemos acá, hay otro trabajo mucho más complejo que se puede realizar. Dentro de eso, lo más simple de la impresión 3D, aquí vemos cuatro cubitos que representan un tetris, que es parte del trabajo del curso que estoy dando a continuación, que se va a exponer acá en tu plataforma, en donde entendemos que, con un cubito, nosotros vamos a aprender todo lo que conlleva el uso de una máquina de impresión 3D por FDM, que en esta conversación vamos a aprender todos esos términos. Bien, el primer detalle que nosotros tenemos que saber, a ciencia cierta, yo lo explico mucho mejor en nuestro curso y con más detalle, pero para ser más específicos, existe una sigla o un tipo de archivo que se llama estereolitografía. La estereolitografía es, o estereotriangulitographic, es un tipo de archivo como antes, nosotros, desde el inicio de la computación, los nativos digitales, los millennials y todo el mundo, aprendimos a subir y a descargar archivos de la internet. A mí esto me parece como algo alquímico, que podamos descargar un archivo digital al día de hoy y transformarlo de esta forma en algo físico. Bueno, ¿cómo? la estereolitografía es un número o un número, un código que representa un volumen que podemos descargar como los, como decía, del MP3, un archivo de escritura o un JPG que puede ser una foto en redes sociales. En este caso, al igual que nosotros hacemos esta descarga, podemos encontrar esta estereolitografía. Bien, ¿cómo se ve esta estereolitografía? Quiero explicar que esto es una malla que divide a un volumen tridimensional que en realidad es un número en una tesselación, que la tesselación es dividir a una superficie plana en varios puntos iguales o una trama que nos permita medirla. Como podemos ver acá en este ejemplo que es de lo más simple, podemos ver que hay una esfera en la parte superior mucho más lisa porque se tendría una cantidad infinita de triángulos que la conforman y acá la cantidad media que tiene una cantidad media de triángulos que por acá si no me equivoco podemos observar a ver si lo tengo ahí la cantidad de triángulos en estas montañitas es el uno tiene 45.000 el otro 10.000 y el otro 2.500 donde ya podemos observar las tesselaciones mucho más groseras por decirlo así entonces en este punto hablamos de una definición del archivo dentro de esta definición del archivo lo que nosotros tenemos que realizar y no estresarnos por pensar es que estos archivos ya existen existen desarrolladores como yo y como ustedes si en un futuro se dedican a esto que es lo que yo quiero enseñar en este curso que les vamos a dar a enseñar a modelar a diseñar e imprimir bueno lo vamos a entender de esta forma el stl es un archivo que una persona voy a poner mi lapicito que es mucho muy útil mucho muy útil bien en esta etapa de la computadora donde nosotros tenemos el famosísimo diseño cat que es la sigla en inglés de diseño asistido por computadora o dibujo asistido por computadora y en inglés sería computer assisted design que es el famosísimo diseño cat que todo el mundo dice y que nadie entiende cuando hablamos en siglas en inglés que nada más es dibujar en la computadora un modelo tridimensional este modelo tridimensional que nosotros dibujamos en la compu no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a imprimir son dos etapas diferentes una etapa es el dibujo y la otra etapa es el proceso de hacerlo stl que es este proceso de triangulación en una malla estereolitográfica como está aquí cuando esta malla estereolitográfica se exporta como este archivo de nombre stl nosotros lo que hacemos es traspasarlo a un tercer código lamentablemente es así señores es un poco engorroso hacer esto en tres pasos pero no existe forma de hacerlo en un solo paso realmente luego voy a explicar otra cosa pero realmente lo que se usa cuando somos usuarios de impresoras 3D son estos dos pasos descargamos el stl de una página que voy a dar ahora para los tips y pasamos a la etapa del desarrollo del famosísimo código G que es lo que la máquina interpreta como un volumen que luego se ve representado en lo que llamamos necesito esto bien aquí en esta parte cuando nosotros transformamos esto en un código G la máquina interpreta este código G como capas que va luego a trabajar por etapas de un volumen para que esto suceda y yo lo trato de explicar en esta parte de las tesselaciones que hablamos de la división de la figura en triángulos esto se hace por etapas distintas como vamos a ver en este buito que está aquí que es una interpretación del volumen bien hasta ahí Claudio me parece que es bastante información como para que me consultes algo y tal vez yo haya ido muy rápido y por ahí necesites preguntarme hasta acá voy bien hasta acá entendí todo espectacular de verdad no me mientes no 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 hasta acá entendí bien yo aquí quiero interpretar quiero digamos que voy a tratar de hacer un dibujo en esta parte este lapicito me permite hacer muchas cosas a ver bien en este caso de esta figura que es como una especie de búho pongámosle así es un búho que fue modelado en 3D en cualquier programa no nos preocupemos del programa a pesar que yo conozco varios y en el curso doy 2 el Solidworks y el Tinkercat que es de formato libre lo que quiero expresar es que la computadora lo que hace es generar una interpretación por medio de un código de un volumen y en este caso le llaman shapes o curvas a estos puntos o nodos o NURPS que hacen esta sección del búho que podemos observar aquí que luego nos genera este volumen cuando esto se exporta como un STL que es el estereolitografía y el búho este se transforma en muchos triángulos que luego van a conformar la interpretación del real búho que va a terminar tal vez en plástico pasan a ser capas que son capas en código G depositadas una a una sobre depositadas una a una en forma cronológica diría yo es decir no puede ir primero esta capa y luego esta capa el proceso físicamente sería imposible de realizar lo cual se puede hacer de alguna forma material poder decirlo así pero no sería la forma correcta de alguna manera las personas que han ido a través de los años especializándose en esto como 3D System que es un magnate el señor Charles Halk que terminó de monopolizar todo el conjunto de la impresión 3D después del sistema RedRap que también lo explico en el curso que vamos a ver hizo mucho más simple el proceso haciendo de este el modelado 3D pasarlo por el programa de FETEO SLICEEO división de capas que por lo general yo enseño en uno que es de código abierto que se llama Cura que lo vamos a ver también y este transforma esto en un código G el G-code este G-code es esta interpretación del volumen que al final la máquina termina de hacer en plástico y nos representa a nosotros los volúmenes que terminamos por ver que son esas piezas que tratamos de realizar día a día ahora los problemas que podemos llegar a tener o las interpretaciones que podemos llegar a tener son infinitas y varias porque al aprender a modelar en 3D nosotros llegamos a tener muchísimos problemas como preguntarnos los conceptos del 3D como la famosísima extrusión los cortes el dibujo el espacio y en el curso yo enseño eso con la idea del formato tridimensional o el engaño tridimensional que nosotros hacemos como el dibujo en 2D para interpretar una tridimensionalidad desde ahí nosotros ya estamos advirtiendo unas 3 dimensiones que no existen que sigue siendo una ilusión cuando pasamos de este punto a este punto pasamos a ser una tridimensionalidad tridimensionalidad física bien para no confundirnos más y que ya sabemos que el depósito de las de las capas de un plástico en este caso fundido depositado hacen de una figura de un modelo tridimensional una figura pero quiero aclarar que esto sigue siendo una interpretación pues como vemos en estas dos áreas nosotros dibujamos o terminamos de realizar nuestro dibujo con una línea bastante continua en este caso la interpretación de nuestro código G será el depósito de las capas que va a realizar en forma escalonada siempre nos van a quedar un lenguaje de líneas que este es el famosísimo lenguaje de la impresión 3D que todo se ve escalonado en líneas ¿qué pasa? que dependiendo de la definición que nosotros querramos obtener le llamamos altura de capa al grosor que tiene cada una de estas líneas para realizar nuestro formato o nuestro producto o nuestro volumen a imprimir ¿cuál es el problema que nosotros tenemos al realizar esto? es que en este caso a veces perdemos definición como en esta esfera que tengo por acá en esta esfera que tengo por acá se nota muchísimo mejor cómo el depósito de las capas hacen que se pierda la definición real de lo que es una esfera entonces si nosotros vamos a imprimir en 3D tenemos que contemplar estas cosas y unos detalles más que voy a explicar a continuación ¿alguna pregunta a mi querido Claudio? sí podemos decir que si la pieza que yo voy a imprimir de pronto a ver si entendí bien tiene forma por ejemplo es cuadrada la altura de la capa vamos a estos ejemplos la altura de la capa no sería digamos podría ser mayor pero si quiero hacer algo que tiene una forma más esférica voy a tener mejor digamos efecto si las capas son más chicas ¿es correcto esto? exactamente a menor altura de capa mayor definición pero también mayor tiempo acá vemos un cubo que tiene son más pasadas que hace la máquina exactamente entonces es un tiempo casi irracional si yo quiero tener una joya súper definida o una escultura súper definida y la máquina me va a tirar días de impresión si tengo la capa de menos de un milímetro y me mide un micrón por ejemplo que es la capa más pequeña que se puede realizar yo lo que te digo es por ahí dejemos esto acá para este programa y la semana que viene pasamos al detalle número 2 ¿te parece? espectacular así que estuvimos conversando con Patricio Palacios que nos está dando este minicurso anticipando su webinar gratuito que va a ser el 12 de septiembre a través de la plataforma de prenda para todos los que quieren empezar en impresión 3D así que la semana que viene seguimos con nuevos consejos aquí en Domino 3D gracias Patricio muchas gracias a ti Claudio Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate estamos en comunicación con Víctor Hardegen él está en la ciudad de La Plata otro entusiasta de la impresión 3D que en este caso utiliza la impresión 3D para sus desarrollos que tienen que ver por un lado con el cosplay porque es cosplayer por otro lado con la robótica bueno todo integrado y todo tiene que ver con todo porque utiliza varias tecnologías para su trabajo y para sus hobbies y demás ¿qué tal Víctor? ¿cómo estás? ¿qué tal Claudio? bueno gracias por la oportunidad de estar en tu programa bueno contame ¿qué es lo que haces y cómo integrás la impresión 3D en tu trabajo? bien yo en realidad lo que hago soy cosplay o sea que trato de invitar algunos personajes que todos podemos ver en películas en videojuegos o en cine o por qué no en un libro ¿no? ese es el trabajo que hago y hace bueno ya un tiempo he integrado lo que es la impresión 3D para la creación de partes de traje vamos a decir armas como pueden ser cascos puede ser algún tipo de guante que no se consigue ¿no? como para que te des una idea por ejemplo yo ahora estoy con un traje de casa fantasma y lo que hice fue con la impresora el arma la réplica del arma y yo creo que está bueno porque es algo para explorar muy diferente a lo que es el rubro de la impresión normalmente dicho ¿viste? que por ejemplo yo te cuento veo algunos colegas obviamente que tienen que tienen ya sus estudios de impresión 3D pero pero la clase de trabajo que hacemos es es diferente ¿no? claro y escuchame ¿hace cuánto empezaste con todo esto? mira con la movida de mi trabajo de como cosplay hace tres años y con la impresión realmente no te voy a mentir apenas un año pero yo creo que explore bastante igual ya venía a ver de diseñar en Maya en 3D Max ya tenía ya venía con eso por el tema de que bueno yo también he trabajado en medios de comunicación y me dedicaba a la edición a la corrección de color y sobre todo a la animación 3D entonces obviamente fue de la mano y me ayudó muchísimo a la hora de agarrar un soft y bueno y empezar a decir a armar todo este mundo en lo que es la impresión lo único que me faltaba por ir a ver era un poco de las mañas de las impresoras ¿no? claro que siempre es el trabajo más grande que uno tiene cuando está aprendiendo claro y en este momento tenés digamos trabajo en cuanto a tener pedidos de accesorios o disfraces o cascos o sea eso es un rubro que se mueve que funciona la verdad que es un rubro que se mueve constantemente no hay un cese es decir quizás hay un cese de actividad a nivel que no hay un evento donde mostrar las cosas pero la gente que quiere vamos a decir luquearse o vestirse como su personaje favorito lo trabaja todo el año o sea que sí el trabajo es casi constante eso no no para en ningún momento claro contame que impresoras tenés con que materiales trabajás bien en este momento tengo dos Magna 1 que son prácticamente como la Ender 3 tengo la Ender 3 también una Pro tengo una una Prusa una Prusa estilo armada un estilo Prusa ¿no? claro y tengo tengo una Net una Net E12 que esa interesante tiene 30 por 30 o 40 esa la uso para algún trabajo un poco más más amplio en tamaño ¿no? así que imaginate que con 5 personas reniego para tanto ¿no? como todo seguro y escúchame contame cuáles fueron tus últimos trabajos ¿tenés algo para mostrarnos ahí de lo que haces? sí acá justamente acá tenía atrás venga para acá bueno acá tengo un casquito este casco en sí está hecho en impresión 3D como hacemos todos fácilmente con unos archivos que bajé de internet los caleo un poco y lo que tiene son manos de primer y un poco de de lo que es masilla masillado tiene poco yo generalmente mirá te cuento lo que lo que hago para esta terminación es básicamente hacer una buena impresión con una buena calidad entonces eso nos permite lijar menos claro pues yo veo a veces algunos trabajos que me cuentan algunos colegas que tienen que masillar 7 veces hasta 8 y yo le digo mira no yo le doy dos manos de pincel de primer primer con pincel un poco de masilla y prácticamente después lija el agua y va a pintura entonces yo creo que uno de los recursos que se puede usar es la paciencia es decir bueno lo voy a imprimir en una buena calidad para después trabajar menos claro a ver si tuvieras que dar algunos consejos en cuanto a configuraciones que dirías para imprimir algo como el casco que debería tener alguien en cuenta bueno primero que nada obviamente bueno el tema de capa yo generalmente las capas para un casco las estoy trabajando en 0,2 y vos fijate que muchas veces algún que otro colega me dice pero es poco debería ser por ahí un número más bajo 0,1 0,2 0,5 y la verdad que a tener en cuenta lo primero es la calibración de las máquinas quiero decir si no tenemos una máquina a un buen porcentaje de calibración y de preparado obviamente que en 0,2 no va a rendir a lo que voy me ha pasado de no tener una máquina bien calibrada y quizás vamos a decir una una de las máquinas que tengo en 0,2 rinde lo que sería un 0,3 en otra porque está mal calibrada se entiende más o menos a lo que voy entonces creo que poniendo fin a lo que es la máquina nos va a rendir muchísimo mejor generalmente esto lo trabajo en 0,2 de capa si lo que hago es el vamos a decir el tema de las de las retracciones bueno no lo toco si lo que toco son los viajes del eje Z lo que hago es levantar un poco como hacemos todos generalmente si trabajo en un 0,2 hago un levantamiento de 0,3 estoy hablando de generalmente yo trabajo con Simplify 3D manejo poco el Cura son igual similares pero todos los perfiles que tengo acá son para Simplify si es importante eso que te digo porque generalmente en los viajes que hace el pico en los cascos a veces suele chocarse mucho cuando empieza a romper el tema de lo que son soportes cuando se empieza a romper el soporte ahí ya por ahí nos fuimos a acostar que dejamos confiados una pieza de 5 horas 10 horas y cuando nos levantamos se ha hecho un desastre y me ha pasado como nos pasa a todos acá está el tema calibración algún consejo que puedas dar con respecto a la calibración algún tip alguna no sé algo que le pueda servir a la audiencia si a mí me pasó por ejemplo de traer una máquina 0KM abrir una máquina muy reconocida no sé si puedo decir si claro bueno he traído una Ender 3 y generalmente uno confía y dice bueno la armo y automáticamente ya está funcionando y no he tenido que calibrar calibrar las excéntricas que son vamos a decir las ruedas que están debajo de la cama y he tenido que calibrar las correas la correa del eje Z es una de las cosas que me tiraba en las fallas tremendas sobre todo líneas 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 y líneas constantemente que no las podía sacar no sabía cómo obviamente ¿qué hice? tuve que desarmar volver a armar no lo solucioné ahí digo uy no me había llevado que la correa puede estar floja y efectivamente viene floja que eso a ver nos puede pasar a todos que la mejor máquina de fábrica puede llegar a no venir calibrada al 100% como otra tanda de hecho me ha pasado de agarrar otro tipo de máquina parecida a esa y que venga con la cama deformada y no poder calibrarla jamás no la calibrar jamás pero yo creo que una de las cosas es es esa y obviamente siempre tratar de respetar los grados que requiera cada plan no de no pasarlo ni eso porque siempre va a tener problemas hay una de las cosas que sí está buena para evitar más o menos unos problemas generales es lo que se llama la calibración de los PID más de todo para el tema que el extrusor digamos tenga una buena el extrusor junto con con el fan de capa tengan vamos a decir se lleven amigablemente eso también nos puede llegar a generar un montón de rayas a la hora de imprimir obviamente cualquier pieza pero hablando de los cascos los cascos llevan muchísimo tiempo y si querés un tip más la ubicación la ubicación de los cascos yo generalmente todas las piezas en las que viene generalmente cualquier casco que trabajamos de internet las piezas no vienen acomodadas claro entonces que nos puede pasar y que nos genere una cantidad de soportes innecesarios yo generalmente las piezas las dejo a 90 grados quiero decir si están acostadas trato de levantar lo más que puedo para que genere la menor parte de soporte y si al soporte digamos le hago que genere una base una base misma soporte para que obviamente por cualquier cosa viste que a veces no se adhiere bien en la cama alguna cosita así y obviamente vale la pena porque al ser tantas horas que tarda en cada pieza bueno lo rinde seguro bueno Víctor muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D por todas estas recomendaciones consejos felicitaciones por tu trabajo y esperamos bueno estar en contacto con vos y volver a invitarte en otro momento cuando tengas también alguna otra cosita para comentarnos y acá hay de todo lo que quieras cuando quieras podemos mostrar algún otro tipo de artefacto impreso en 3D pero algún arma de cazafantasmas tenés ahí a mano sí tengo tengo una acá a mano mirá como si supiera la podés mostrar te muestro sí sí cómo no también es una impresión es una impresión 3D lo que tiene de bueno es que no es algo fijo que no es algo que para mostrar sin no es algo de vista esto funciona realmente obviamente toda programación con arduino que es básicamente las placas que traen las impresoras adentro todas traen arduino esto es lo mismo te hago bueno sí se escucha ahí sí sí tiene toda una imitación de lo de lo que son las luces las secuencias y todo he hecho a Wally también que en un momento lo puedo mostrar a Wally a Wally lo he impreso y lo que he hecho es bueno una programación adaptando servos arduino y placa de sonido para que bueno tenga vida y yo creo que eso es lo que está bueno enganchar un poco lo que es la la impresión 3D y darle vida a eso no que solo sea algo que imprimimos y que de ahí le muestra en futuro creo que tengo ganas de hacer algo y que tenga vida y por qué no mostrarlo acá claro seguro bueno Víctor mil gracias por este contacto con Dominio 3D por favor gracias en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft .com.ar Bueno muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que tenemos el 12 de septiembre del 2020 el webinar gratuito si ya pasó esa fecha cuando estén viendo este video seguramente van a poder encontrar en la descripción de este mensaje el link para poder ver alguna instancia grabada de ese momento así que estén en contacto con nosotros si se quieren registrar también van a encontrar en la descripción de este video el link para eso recuerden suscribirse a este canal tocando además en la campanita van a poder enterarse cada vez que se emite un nuevo programa no solamente de dominio digital que es el otro programa que hacemos de dominio 3D y también de la caldera de Regis el tercer programa que producimos nosotros así que muchísimas gracias por haberse conectado en el día de hoy en minutitos más estamos comenzando la emisión habitual de dominio digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado nos volvemos a encontrar en minutos nada más o dentro de 7 días chao que venimos a ver